muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal aquí bandoleros 7.0 y bienvenidos a Minecraft regalos gratis de la celebración de año nuevo aquí tenéis los pantalones de lava vale recogéis y los equipáis mira como mira para abajo el dodo ok chao peñita